Noche de paz, noche de amor, todo duele en el pector. Entre los astros está su luz, bella luz y agua, mi grito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy de unir entre el pastor, por los reyes de esta luz en salud. Gracias y gloria se han pedido a la luz de la luz en el pector. Noche de paz, noche de amor, ven, que en el pector es cantor, luz en el bosco del niño Jesús, que en el pector es cantor. Noche de paz, noche de amor, que en el pector es cantor. Noche de paz. Noche de paz. Gracias por ver el video.